¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Until Dawn. Vamos a ver qué nos separa esta aventura el día de hoy. Y los compis estaban llegando con el teleférico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jessica, por aquí. Eh, chicos, ¿os está dando un ataque o algo? Estamos atrapados aquí dentro. ¿Podrías ayudarnos a salir de aquí, por favor? ¿Pero por qué atrapadas? Oh, Dios mío. Creía que íbamos a morir. Si llegamos a estar diez minutos más me hubiese comido mi pierna. ¡Qué asco, Chris! Mira, tengo mucha carne en los huesos. Por ahí abajo es todo músculo. Sí, claro. Ajá. ¡Eh, Chris! Estoy haciendo lo que me enseñó, Sam. Me gusta jugar con los pensamientos íntimos de los demás. No seas capullo. ¡Oh, cielos! Parece que alguien está enamorada de Michael Monroe, nuestro buen amigo y querido delegado de clase. ¿Qué es? Y me pregunto qué tipo de sensuales fantasías eróticas tendrá nuestra querida Jessica. Insiste. Devuélveme eso, lerdo. Lerdo y muerto. Ese es mi lema. Eres un puto idiota. Quizá los entrometidos no deberían entrometerse los entrometimientos de los demás. Eh, sí, intento no hacerlo por lo general. Venga, Jess, puedes contárnoslo. Sabemos guardar secretos. Da igual. Os enteraréis antes o después. Vale, venga, vayamos de una vez al refugio. Me empiezo a cansar de tanta naturaleza y ese rollo. Hid yendo vosotros. Yo voy a quedarme por aquí para ver quién más viene. Espera, Sam, Mike. ¿Qué? No, da igual, quien sea. Ajá. Sam. Ah, mira qué vistas. Madre mía, qué bonitas. Sí. A veces se me olvida, ¿sabes? Pararme a disfrutar del mundo. Pues sí, a veces hay que serlo. ¿En serio? ¿No podrían haber construido el refugio justo donde acaba el teleférico? Y ella es Emily, la ex de Mike. Pero entonces no habría sido un sitio tan bonito. Y él es Matt, el nuevo novio de Emily, ambicioso y activo. ¿Tú sabes? Nunca hay un botón, es cuando lo necesitas. Recinto del refugio Washington. Bueno, vamos. Te voy a seguir porque eres tú. No puedo cambiar de personaje. Ups. Ya. Sobre todo en el mismo sitio. ¿Qué opinas de... ¡No! Es justo. ¿Y él quién es? Eres Mike, el ex de Emily. Inteligente, resuelto y persuasivo, bichistoso. ¡Michael! En serio, tendríais que haber visto las caras que pusisteis. Tío, casi te mato en defensa propia. Sí, claro. Eres un idiota. Venga. Chicos, somos todos amigos, ¿no? No. No hay por qué recurrir a la violencia. Ha sido una broma. Estamos en un bosque. Da miedito. Vamos, venga. Dejaos llevar un poco. ¿Qué nos dejemos llevar? ¿En serio estás mal de la cabeza? Solo intento animar un poco esto, ¿eh? Bien, no te pongas así. ¿Así cómo? Pues en modo Emily. Siempre te pones así por todo. En modo Emily. Abenazarlo, vamos a abenazarlo. Porque de verdad... Michael, tienes que dejarnos en paz. Emily y yo estamos juntos. Así son las cosas ahora. No te lo voy a volver a repetir. ¿He sido lo bastante claro? Creía que podríamos olvidar las rencillas. No. Ser colegas, pero... No, 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 no. Sí, vale. Mike. No, no, no. No pasa nada. Voy a seguir mi camino. A ser todo un adulto y todo eso. Sí. Adiós. Creo que lo ha entendido. Me pones mucho cuando te pones en plan macho alfa, ¿sabes? Bueno, vamos. Cogemos las maletas. ¡Joder! ¿Qué? Oye, ¿podrías llevar esto el resto del camino? ¿El equipaje? Sí. Todo el equipaje. Ah. ¿Por qué? Debo encontrar a Sam. Vale. Lo siento, es que tengo que encontrarla. Se me olvidó que tenía que decirle algo importante antes de llegar a la cima. No puedes decírselo luego. Ya falta poco. Se va a ver con el ex. Es importante. Matt, por favor. No, vamos a insistir. No creo que sea muy buena idea que recorras el camino tú sola. ¿En serio? Hace mucho frío y está oscureciendo hoy. ¿Acaso me vas a proteger de que anochezca? Sí. Dejaré aquí nuestras cosas y te acompañaré. Nadie nos va a robar. Matt, ¿estás de coña? No puedes dejarme sola ni tan siquiera cinco minutos. Tan poca cosa crees que soy. No pretendía decir eso. ¿Por qué no me escuchas nunca? ¿Por qué tienes que cuestionar todo lo que tengo? Lo siento. Tan solo quería hacer algo útil. Si quieres hacer algo útil, coge todas nuestras cosas y vi al refugio tan rápido como puedas. ¿Vale? Oh. Oh. Bueno. Vale. Como quieras. Gracias. Iba a coger la maleta. Nos veremos allí en cuanto encuentre a Sam. Y me iba a ir. Independientemente si insistió o no. Bueno. Se actualiza el estado. Ajá. ¿Quién está aquí? Oh. Ella es Ashley. Está enamorada de Chris. Inquisitiva, franca y académica. Ashley, recinto del refugio de Washington, 2132. A ver. ¿Qué estás buscando? Ajá. Vaya. Vaya, flipa. Alguien está siendo muy cariñoso. Pero no con el cariño típico de la zona de la amistad. Me parece que su ruptura tenía fecha de caducidad. Ajá. ¿Ves? Volvió a hablar con el tío. Hmm. Típico. ¡Oh, Dios! Oye, lo siento mucho. Perdona, Ash. No pretendía asustarte. Por el amor de Dios, Matt. Bueno, miento. Pretendía darte un sustito, pero no matarte de un infarto. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Venga, ya pasó. Joder, lo siento mucho, Ash. No, no, estoy bien. Estoy bien. ¿Qué miras? ¿Has visto algo interesante? No, 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 no. Déjame mirar. No, 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 no. Yo diría que sí. Sí, echame un vistazo. Pues claro, claro. Venga. Ahí está. Ajá. Ahí está. ¿Es en serio, Emily? ¿Pero qué cojones? ¿Qué? Oye, no será nada. ¿Nada de eso crees? Es decir... ¿Cuándo las cosas no son nada con él? ¿Eh? No lo sé. ¡Cago en la... Vamos a matarle. Bueno. Jessica, estás en superior del teleférico. 2141. A ver, Jessica. Ver el teléfono. El libro no, porque... Vamos a tratar. ¿Se la va a aplazar en la cara? No sé si me lo pones así. ¡Eh! ¡Oh! ¡Genial! ¡Mmm! ¡Lo sabes! ¡Oh, oh! A ver, ahí. ¿Dónde estás escondida, jovenzuela? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué he dicho? ¡Joveenzuela! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡En el blanco! ¡Eh! ¡Uh! ¡Oh, mierda! Pajarito. ¡Shh! Pajarito. ¡Hola! ¡Vamos! Ahí vas. ¡Eh, Mike! ¡Bum! Vale, me has pillado. Está bien, vale. El pajarito sigue ahí. Raro, ¿eh? En ocasiones. No hacer nada es lo mejor. No te podrás esconder. ¿Qué se puede hacer? Conozco todos tus trucos. Oh, no. El pajarito. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Joder, yes! Mira lo que has hecho. Lo sé, lo sé. ¡Oh, no! ¡Oh, pobre pajarito! ¡Pobrecito pajarito! Sí, sí. Ahora sí. No ha sido a propósito. ¿No? Bueno, he sido yo el que presionó al gatillo. También es verdad que hay que decirlo. ¡Oh, Dios mío! Oh, se esconde. ¡Michael! ¡Te tengo! ¡Se acabó! ¡He ganado! ¿Así que me has tumbado? Ah, yo diría que no. Cuando esté tumbada lo sabrás. Vale, vale. Vaya, vaya. ¿Entonces he sido yo la ganadora? Sois un digno rival. Yes, reina de la bola de nieve. Me imagino que vendrá el negrito. Eso ha sonado muy sordido. Bueno, el morenito. Porque suenen los pasos de alguien. Besarlo. Vamos a besarlo. Vaya, deja algo para luego, chico. Mis reservas son ilimitadas. Ajá. ¿Has oído eso? Pues... Sí, parece... ¿Tan que gira? ¡Yes, cuidado! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Nos... libramos por poco. ¡Oh, yo, yo, yo! Es bueno saber que tengo un gran GAP. Y eso es. Guarda espaldas a petición. Vaya. Sexy y lista. Guarda la lengua en la boca y volvamos al refugio. Oh, casi muere, ¿eh? Estuve a punto de no darle al botón. Ok, actualización de estado. Seguimos avanzando en la historia. Y... Llega el teleférico. ¿Con quién llega? Ah. Ahora volvemos con el psicólogo. Hola de nuevo. Ajá. Hola. Dime, ¿cómo te encuentras? Bueno. A saber. Solo he conseguido tocar la punta del ICD-ERC durante la última sesión. Intentemos profundizar esta vez. Bueno. Esta vez... Vamos a intentar comprender la causa de tu ansiedad. Coge el libro y pasa las páginas. Bueno, vamos a... Verás diversos conjuntos de imágenes y símbolos. Necesito que me digas qué imagen de cada conjunto te produce mayor ansiedad. Veamos. Mayor ansiedad. Pues... Mayor ansiedad... Los hombres. A mí me gustan más las mujeres. ¿Verdad? Pasamos a la página. Oh, las multitudes. Sin duda alguna. Pasamos a la página. Las alturas. O voy a darme, claro. Las alturas puedo sobrevivir. Pasamos a la página. Uh. Las ratas. Las ratas. Bueno, serpientes también. ¿Qué apunta este tío? Asqueroso. Los cuchillos. 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 Sí, sí, sí. Un poco carachas. Un poco carachas. Sí, sí, sí. Pasapágina. Pasamos a la página. Pues yo creo que el espantapájaro, ¿verdad? Pasamos a la página. Y... Las vísceras. Las vísceras. Las vísceras. Sí, sí. No hay duda. Vísceras. ¿Qué? No me asustes. Te he alarmado. Lo siento. Lo estás haciendo muy bien. Hmm. Calma. ¿Y para qué me alarmas? Tonto. Qué pena no tener una pistola. Intenta... Darte prisa. Cuanto más utilices el instinto, más sinteridad habrá en tus respuestas para que esta experiencia resulte productiva para todos. Ese tío de verdad que no es normal. Las arañas. Pasamos página. Las vísceras otra vez. Sí, sí, sí. No, apunta, apunta. Eh... Los espantapájaro. Los zombies ya estoy preparado con tantos juegos de zombies. Creo que ya... No les tengo miedo. Las vísceras. ¿Eso es un perro o un lobo? Vísceras. Oh, las tormentas. Ah, vísceras otra vez. Total, que las vísceras no me gustan. Seguramente en el juego sacarán muchas vísceras. Es muy interesante. Sí, sí. Gracias por... Responder con tanta... Vísceras. Sí, sí, la idea. Ah. Arañas, espantapájaros... Y vísceras. Uh-huh. Menuda combinación. Suena una noche de viernes perfecta. Ay, 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 ay. Eh... Oye, me temo que nos hemos quedado sin tiempo, pero... Te prometo que hablaremos muy pronto. Oh, mira, me gusta esta doctora. Que me lo cambien. Que me lo cambien por una doctora. Un poco loco, tío, este. Anteriormente en Until Dawn. Chicos, nos parece que esto es un poquito cruel. Ah, venga, se lo merezco. Ah, no que pasó antes, vale. ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermano? ¿Eres solo una broma, Han? Claro. Había alguien con una... Para empezar, debo decir que me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Black. Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos que nunca... que nunca olvidaremos. En... Bueno, gente, ya lo voy a dejar hasta aquí. Espero que os haya gustado. Dale like si te ha gustado. Coméntalo. Si lo tienes, recuerda que es gratis en el mes de julio del 2017 en PSN. Y compártelo para que cualquier otra persona pueda disfrutar lo que tú y yo estamos disfrutando. Nos vemos en un próximo gameplay. El juego se está tornando bastante interesante y vamos a ver qué nos sucede en la próxima... en el próximo episodio. Hasta la próxima y chao, gente.